Hola a todos, bienvenidos al partidazo de EA Sports. Ya está aquí la final de la Copa en la que los dos mejores equipos españoles del torneo van a jugarse el todo por el todo a un solo partido. No se pierdan este partidazo en el que el Real Madrid se enfrentará al Betis. ¡Dale, Manolo! Llegó la fiesta del fútbol, llegó la hora de nuestra final de la Copa. Ahora mismo todo el planeta está pendiente de nuestros equipos, nuestras aficiones, nuestros cánticos. Y les digo una cosita. Me estoy mordiendo la lengua para no ponerme a cantar aquí mismo lo que ya ustedes se imaginan que yo haría. Y aquí recuerden, nadie regala nada de nada. ¿Qué quieres que te diga? Habrá torneos con más audiencia, con caché internacional, premios multimillonarios y con todo lo que tú quieras. Pero una final de la Copa de España tiene un sabor especial. Ese pase al hueco puede hacer daño. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Ya pueden ver qué jugadoras formarán en el equipo titular. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Tibo Courtois bajo palo. Arraf Hakimi. Jugarán defensa con Ferland Mendy. Luka Modric junto a Casemiro en la medular. En ataque la referencia será... Chuta cazar. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Canales con el cuero. Lo Celsa. Canales. Tello. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Está merodeando el área rival en busca del hueco. Dispara y... ¡Fuera! No, le ha salido muy bien. No quiero ser agorero, pero ya sabes lo que se dice. Quien perdona, lo termina pagando. Valverde. Pase que se adentra con mucho peligro. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. No metió bien el pie y el balón salió mordido. Zeke. Canales con el cuero. Intercepta el pase. ¡Modrig! ¡Modrig! Casemiro. ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Fuera saque de meta! EASPOR nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander del equipo local. Saquen las agendas y apunten que lo tenemos indicado en pantalla. ¡Sanabria! ¡Qué bien la toca el Betis! ¡Modrig corta el avance! ¡Valverde! ¡Hakimi! ¡El Madrid pierde el cuero! ¡Se ha lanzado el solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Sanabria! ¡Ningún gol y posición muy repartida! ¡A ver si alguien abre el marcador de una vez! ¡Madre mía! ¡Para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Hakimi! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Los Celsa! ¡Qué bien filtró con intención! Prueba el centro pero la defensa recupera el balón con facilidad. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? ¡Chumini! ¡Te dirían en Inglaterra dos minutos! ¡Gracias Antonio! Tomamos nota y seguimos con la narración. Despeja en el centro para curarse en salud. Llegamos al descanso con empate en el marcador. Arranca la segunda parte de esta final y todavía queda mucho por ver de fútbol. Es que la Copa Española no es cualquier cosa, Manolo. Es un torneo diferente donde la entrega y la garra están siempre aseguradas. Fekir lo celsa. ¡Prel en voló! ¡Excelente pase al espacio! ¡Maravillosa demostración de reflejo! El Madrid pierde el cuero Canales Sanabria Christian Tello La bola va al área Curcua logra evitar que la pelota entre. Oye Paco, ¿qué nos cuentas sobre el próximo partido que tiene el Betis? Se enfrentará la Real Sociedad en su siguiente partido de la Liga Santander. Esta va a ser una eliminatoria muy abierta e igualada. ¡Sequín! Buena ocasión para adelantarse. ¡Hay que cambiar el Real Madrid! ¡Antonio no lo puede descontar! Por el resto, Marco Asensio es el hombre que ya está en el terreno del juego. A ver si es capaz de desplegar su magia, su verticalidad, su alfa. Muchas gracias, Antonio. Los merengues se quedan sin la pelota. ¡Los Celsa! Cambio de roles, ahora toca defender. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. No sé qué tendrá el míster en la cabeza, pero de momento aquí hay varios jugadores calentados. La para, pero sigue la jugada. ¡Los Celsa! ¡Los Celsa! ¡Los Celsa! Sanabria. ¡Prelen voló! ¡Dibala! No parece malo ese pase de Dibala. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Despeja del centro. Y ha sido córner oportunidad de peligro para romper el empate. Parece que habrá un cambio táctico. Entran no uno, sino dos. Dos jugadores. O el míster tiene la seguida muy clara, pero no quiere perder ni un segundo más de lo necesario. ¡Puenca se mira! De córner a córner y saco porque me toca. Oportunidad para centrar. Se acaba el peligro con ese despeje. ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Se va acercando el momento del pitido final. Ya solo queda el último cuarto de hora de partido y lo que decide añadir el árbitro. Recibido Antonio. Despeja ese centro que podría generar el peligro. Canales con el cuero. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Valverde se apoya en sus compañeros. Mendy, Nacho, Madre, Dybala. Está intentando provocar el fallo del rival. Valverde, centro que lanza Dybala. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro quedó en agua de borraja. Asensio. Le pega Dybala. Ese pitido ha sonado a posición antirreglamentaria. Bueno, desde aquí abajo, Manolo, a mí, honestamente, tampoco me lo pareció, pero el Inier hizo muy bien su trabajo. Se merece un aplauso grande. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Carballo. Buen balón a la zona de peligro. Puede marcar, dispara ahí. Qué buen despeje de la arquera y la defensa respira. Carballo con espacio para el centro. Ojito con ese pase. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. ¿Cuánto queda Antonio Ruiz? Un minutito para cumplirse los 90. Concluyen los 90 minutos y no tenemos vencedor. Abróchense los cinturones. El árbitro decreta al comienzo de la prórroga que los futbolistas tienen una última oportunidad de definir el partido para sus equipos. Menudo pase tan malo. Hoy casi se le marcha fuera solo por un kilómetro. La clase de colocación a puerta se la saltó, pero la de chutar fuerte sí que la aprovechó bien. Vaya zorriagazo. Fekir corta el pase y puede haber contraataque. Canales mete un balón en la zona de peligro. Carballo ha sido una buena ocasión para deshacer el empate. Lástima de fallo. Valverde. Asensio Hakimi ojito de estación tiene buena pinta. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Centro despejado y pasa el peligro. Vive el tiempo añadido. Veo dos minutos en el cartelón. Bastante razonable teniendo en cuenta cómo ha ido todo. No te alejes mucho por si hay novedades Antonio. Se acaba la primera parte del tiempo muestra. Cambio de... Esto no es apto para Cardiacos. Comienza la segunda parte de la prórroga. Canales con el cuero. Fekir. Ese pase al hueco puede hacer daño. el parodón de Courtois. El saque de esquina Valeria saca el córner sin éxito. La defensa consigue romper el peligro. Asensio. Asensio. Llobe. Valverde. Valverde. No para de animar la afición pero ¿cuánto queda? No falta mucho para que termine el partido. Estamos a solo cinco minutos de terminar y segundo tiempo extra de este encuentro. Así como guanter del portero. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por dos mira Antonio. Pues desde aquí veo dos minutos mucho tiempo la verdad pero es suficiente sin duda para meter un peor. Gracias por la información Antoñito. Final de competición no. Y con este lanzamiento empieza la tanda de penaltis. Y rebata en el larguero antes de salir fuera. Le ha faltado cuatro o cinco centímetros. Le llega el momento gol, 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 gol. Marca con confianza Ha transformado el penalti Ha convertido la pena máxima Si la han elegido van a lanzar el penalti por algo será La tira fuera Si te digo la verdad me lo esperaba No parecía preparado para lanzarlo Que paradón, paradón, paradón Ya ha leído las intenciones clarísimamente Vaya crack El lanzador tiene como la presión del mundo Si Marca habrán ganado el partido Ahí está, se acabó Son los nuevos campeones Hoy la suerte les ha sonreído en esta tanda de penaltis Y es que para ganar títulos también hay que contar con eso El azar siempre juega Bien abarcado con seguridad En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso Pero a él no le ha pasado ¡Vamos! Gracias por ver el video.